Amigos, saludos desde Mérida y lo que hay a mis espaldas es la espectacular Villa Aurora, el hogar de las oficinas de Ciudad Madera aquí en la ciudad. Así es que acompáñenme porque hay mucho que descubrir. Pues vamos a entrar a las oficinas aquí de Ciudad Madera, que lógicamente nos recibe primero con un clima delicioso y después con una maqueta espectacular de lo que son las casas tu. Como ven, exactamente como lo ven, así lo pueden encontrar en el desarrollo de Ciudad Madera. Es espectacular. Vamos a ser testigos de ello, así es que los invito. ¿Cuántas veces has soñado con poder tener una casa cerquita del mar, con un clima increíble, en un verdadero paraíso? Bueno, pues Ciudad Madera es Península. Lo hace posible para ti. Acompáñenme a descubrirlo. Amigos, vean qué belleza. Esta es una de las Family Clubs. Estas están justamente dentro de cada unidad condominal aquí en Ciudad Madera es Península. Y bueno, pues es para el goce y disfrute de toda la familia con más de 20 amenidades que ahorita se las voy a enseñar. Y bueno, pues, ¿quién no quiere estar un día caluroso como este en esta alberca semiolímpica? Ha pensado en todos los miembros de la familia y pueden encontrar dentro de las casas club, bueno, pues, una mesa de billar, una de ping-pong, también una de hockey de mesa. Y bueno, muchas otras actividades por allá. Vamos al gimnasio y ahorita lo vamos a conocer. Cada vez somos más a los que nos gusta cuidarnos y Ciudad Madera se está muy consciente de ello. Por eso, cada una de las Family Clubs tiene un gimnasio listo para el goce y disfrute de los que les gusta hacer ejercicio. También cuenta con un área especial para CrossFit y para todo lo funcional. Y vamos a conocer también lo que son los vestidores, en este caso de damas, que están listos ya para que los podamos disfrutar. Como se podrán dar cuenta, perfectamente listos, equipados, regaderas. Le contaron que había un sauna, vamos a ver si es cierto. Aquí está. Uy, está súper grande. Y este es el paraíso que les espera en el Club Perú allá de Luzcán.